En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Kenia fue trasladado al puesto de turismo este miércoles como parte de una reorganización del gabinete poco días después de que el funcionario dijera que la policía del país en la misión de paz en Haití, encabezada por Kenia, sería desplegada en un corto periodo de tiempo. La declaración se produjo como después, poco después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la fuerza el lunes y fue emitida antes de la declaración del presidente William Ruto. El presidente además no mencionó cuándo se llevaría a cabo dicho despliegue.